hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión chicas les vamos vamos a estar probando este productito que es pomada fijadora de cejas chicas este es de la línea fulguranz y es de la marca fuller y me costó bueno lo adquirí en la campaña número 21 y lo adquirí con un costo de creo que de 50 o 60 pesos creo que de 60 chicas déjenme buscarlo permíteme ya lo encontré chicas no me costó 70 pesos chicas este este gel fijador para cejas dice aquí que mirada impactante cejas de efecto laminado máxima fijación sin sensación pegajosa peina y levanta tus cejas y pues aquí dice que es en un tono transparente y pues este aquí nos viene una imagen donde dice después sea levantadas y pues nos dice que es un producto nuevo y si tiene muy poco que salió no es el la campaña de lanzamiento pero si es nuevo tiene como tres campañas a lo mucho que salió y bueno miren está cerrado chicas viene así con un plastiquito y el plastiquito dice las ingredientes y las precauciones dice precauciones suspenda su uso en caso de presentar enrojecimiento mantenga fuera del alcance de los niños evita el contacto directo con los ojos sólo uso externo dermatológicamente probado eso habla bien chicas y contiene seis gramos y pues también nos dice el empaque ya una vez que le quitamos este pues el plástico este nos viene aquí grabado dice me imagino que el de acá arriba de celote y abajo dice ex xp punto 11 y diagonal 23 y bueno vamos a estarlo abriendo chicas miren así es completamente transparente esto parece como un gel y pues si eso es lo que dice que es un gel no tiene ningún aroma chicas vamos a estar usando con un spooling voy a estar usando este y para las la pues la textura y así yo le alcanzo la no se me recuerda como al big vapor así lo veo chicas y vamos a estarlo agarrando así y vamos a estarlo aplicando y bueno vamos a estarlo usando la verdad chicas es que es una primera vez que voy a hacer este voy a usar así pues este tipo de productos porque nunca he usado ni los jaboncitos ni ni las si es más que nada como un jabón no eso no los he usado chicas y bueno vamos a empezar vamos a peinar para arriba vamos a ver qué tal se nos ve el que las cejas muy orgánicas chicas yo estoy batallando chicas porque este por lo que veo primero bueno es que casi siempre pero yo suelo usar hacerme las cejas después de aplicarme la base de maquillaje de maquillaje pero esta vez este sí creo que primero debería de ser este producto y después la base chicas porque se me está llenando aquí un poco de base bueno ahí están peinados hacia arriba chicas y ahora lo que voy a hacer solamente voy a hacerlo así peinarlo hacia un lado así chicas y lo que es aquí lo voy a parar pero este hacia arriba pero no voy a peinar hacia arriba chicas nada más esto es lo que es el principio así ahora vamos con la otra cejita y vuelvo con ustedes así han quedado mis cejitas chicas ya nada más voy a tomar un pedacito de papel de baño y me voy a retirar un poco el exceso bueno lo que nos pasamos por aquí lo que se nos llega este a pasar la verdad la verdad soy le soy bien super mega hiper sincera este esta ceja mi no soy muy fan de este tipo de cejas pero pues ahora sí que yo quería probar este producto y pues ni modo ni modo chicas voy a estar esperando a que se seque más se seque bien y este voy a pues volverme a retocar aquí donde me limpie me voy a retocar mi con la esponjita lo que me quedó pues la base y el polvo y vuelvo con ustedes y bueno chicas ahora sí este pues he terminado con mi maquillaje ya terminé mi maquillaje ya pueden ver aquí mis ojitos este mi rostro mis labios y pues el la mis cejitas voy a ser bien super sincera y este hablar sobre mi experiencia chicas y mi gusto a lo mejor si yo no lo he calado así chicas pero me imagino que si sea de poder este usando otro producto más este para porque me gusta que se vean mis cejas chicas y en este si lo dejo nada más con este solo producto pues yo siento que mis cejas como que están si están pero se están desapareciendo chicas no sé si me entiendan este no me gusta mucho este ese pues este tipo de cejas así naturales y orgánicas pero yo digo que este voy a estarlo voy a estarle dando más oportunidad chicas y ya en mis videitos yo les contaré o verán si yo estoy usando este este producto si me sirve como yo les lo quiero usar de que pues encima usar también pomada de cejas este con color o un lápiz etcétera etcétera chicas porque o sea si me gustó me gustó porque si si lo deja si se alcanza a sentir duro chicas o sea como que están fijas y si 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 lo siento que es como un gel que no no me mueve las cejas del lugar donde las dejé donde las acomode si si funciona aunque como yo les comento no me gusta mucho ese este vermelas así como que desnuda chicas para que me entiendan no me gusta eso pero si me gustó este producto y le voy a seguir dando más oportunidad voy a estarlo usando y bueno chicas este hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si les ha gustado este videito pues les invito a que me dejen su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que le piquen esta campanita para que les lleguen todas las notificaciones a que me dejen un comentario yo todos los comentarios los respondo y bueno de que sea hasta un próximo vídeo bye